Nuestro compañero Mauricio Gómez nos cuenta hoy cómo ve al sistema capitalista uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, la potencia capitalista por excelencia. Buenas noches. Un violento ataque contra el capitalismo hace hoy el editorial del periódico The Washington Post en Estados Unidos y afirma, entre otras cosas, que el capitalismo salvaje va dejando a su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente para que nos convirtamos en rehenes de la sociedad de consumo. Sostiene el editorial que la nueva pandemia le ha quitado el maquillaje hipócrita a la civilización. La Italia de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei y de Luciano Pavarotti es la misma que ha pagado la contratación más cara de la historia, 112 millones de euros por el portugués Cristiano Ronaldo. La misma Italia que ha tenido que desconectar la respiración artificial a sus ancianos para darle oportunidad a los más jóvenes, porque su sistema de salud expiró en las manos del capital privado, haciendo de la salud una mercancía. El editorial afirma que en los primeros 100 días de su gobierno, Donald Trump destruyó el sistema de salud heredado de su antecesor Barack Obama y que la factura de esta crisis podría costarle la reelección en noviembre. Y agrega, no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. No se puede defender la actual situación que privatiza el agua, la salud, la educación, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías que sólo están al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras que las grandes mayorías invisibles sólo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Y termina el editorial invitándonos a reflexionar sobre lo siguiente, o muere el capitalismo salvaje, o muere la civilización humana. Mauricio Gómez, Noticias Caracol.